Era una pista bastante complicada, Guardés siempre aprieta, campo y afición, y bueno, salimos con una defensa que habíamos trabajado durante la semana, creo que estuvimos muy acertadas y muy concentradas los primeros 20 minutos, pero bueno, luego un poquito del partido se nos fue yendo, se nos fue yendo, y bueno, es un rival fuerte, es un rival europeo, y bueno, tenemos que seguir mejorando para poder seguir compitiendo bien con todos los equipos. Pues bueno, el sábado es final, finalísima, ¿no? Estamos en casa, ante nuestra afición, contra un rival que ha subido a la categoría ante las mismas condiciones que nosotros, un rival conocido ya, hemos estado jugando en el mismo grupo que ellas durante mucho tiempo, y bueno, estamos trabajando en estar a la altura y ganar esos dos puntos, que hay que ganarlos sí o sí, porque tenemos rivales directos y no tan directos, y este es rival directo o no, lo siguiente. Sí, bueno, cuando vino San José Obrero aquí se nos escaparon dos puntos que nos supieron muy mal, muy mal, y ahora nos queremos resarcir de ello y vamos a por ello, ¿no? Son dos puntos vitales y tienen que ser nuestros. Gracias. 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 Gracias.